Hace tiempo que no estaba tan contento, que me dio por aventarme unos tequilas, y al sentirme ya rodeado de mariachis, me acordé de tus canciones preferidas, les pedí que me tocaran cuatro copas, y aquella tu canción un mundo raro, luego vino el rey la misma y muchas otras, me dio cuete y les pedí pa' todo el año. Yo no sé por qué borracho te recuerdo, si en mi juicio nunca vives en mi mente, puede ser que hay en el fondo no muy hondo, solo viva, solo viva pa' quererte. Me acordé de aquella vez que enamorados, al mariachi le pedimos muchos sones, los cantamos, los bailamos y vibraron, muy felices aquel par de corazones, recordando mis momentos más felices, y al mesero que me trajo otro tequila, y quebrándose la copa entre mis manos, al mariachi le pedí las golondrinas. Yo no sé por qué borracho te recuerdo, si en mi juicio nunca vives en mi mente, puede ser que hay en el fondo no muy hondo, solo viva, solo viva pa' quererte.